¿Cómo pensar que existe la injusticia cuando tengo el milagro de tu amor? ¿Cuándo obtengo tu voz que me acaricia? ¿Cómo pensar que me ha olvidado Dios? Milagros y milagros, ¿cuál milagro que me quisieras tú con tanto ardor? Por eso mi vida la consagro, a quererte y a dar gracias a Dios Música ¿Cómo pensar que existe la injusticia cuando tengo el milagro de tu amor? ¿Cuándo obtengo tu voz que me acaricia? ¿Cómo pensar que me ha olvidado Dios? Milagros y milagros fue el milagro, que me quisieras tú con tanto ardor Por eso mi vida la consagro, a quererte y a dar gracias a Dios Música